Vive una sensación única y excitante. UN DOIS Concha, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Aquí recién aparcada en Cova. Recién aterrizada, ¿no? De las oscuras, frías alturas, ¿no? Concha, fíjate, siempre, pues, tú sabes que este programa es un programa básicamente también, y como no, de misterios. ¿Y qué mayor misterio puede caber dentro de un ser humano que sus propios sueños, no? Toda esa simbología, todas esas historias que esconden algunas veces esos sueños. No sé, el mundo de los sueños a mí se me antoja muy complejo a la hora de analizarlo, ¿no? Ha habido mucha gente que luego se ha analizado, ha habido mucha gente que ha hablado de la simbología, ha habido mucha gente que ha hablado de muchas cosas de los sueños, ¿no? Porque hay sueños premonitorios, sueños proféticos y un montón de tipos de sueños. Pero vamos a empezar, si te parece, porque vamos a hacer varios programas sobre esto, se me está ocurriendo una idea muy buena, creo yo. Vamos a empezar principalmente hablando de los sueños y de su significado, y luego ya lo vamos a ir desarrollando en siguientes programas, hablando de otro tipo de sueños. ¿Qué te parece, Concha? Me parece perfecto, porque además esto de aquí hay mucho que hablar. Por eso digo que aquí hay, claro, quién no, quién no, Concha ha tenido algún sueño extraño, alguna pesadilla, alguna historia que le ha marcado, ¿no? Y que a lo mejor en un momento determinado de su vida se ha dado cuenta y dice, pero si esto yo, como que me suena que lo he soñado. Eso podría determinar en el significado de un sueño premonitorio, por ejemplo, ¿no? También, claro, ¿y por qué soñamos? ¿Y cuándo es por la experiencia de vida delante del día? Pues por eso te digo, vamos, vamos, claro, si te parece, vamos primero al significado de los sueños, la simbología, el soñar que estamos volando, por ejemplo, que significa, no sé, cosas de estas. Y luego ya vamos profundizando o vamos simplificando y profundizando en otros temas relacionados con los sueños. Sí, porque cuando tú te refieres o cuando hablas de qué significa estar volando o que nos caemos, etc., eso ya es un tipo de sueño que nos está avisando de ciertos peligros y, claro, pero vamos a comenzar con lo que tú dices, el significado, ¿no? Porque es un tema que, bueno, que siempre nos ha intrigado a todos, ¿no? Aquí hay un misterio muy grande lo que encierra todo este simbolismo que no tiene sentido cuando soñamos, que además nos alienta a querer explorar siempre más allá de las simples imágenes y, por supuesto, pues a ver su significado, ¿no? Y, bueno, los sueños son la forma en que procesamos lo que está pasando en nuestro subconsciente y todo el mundo sueña, ¿eh? Lo que pasa es que se nos olvida el 90% de nuestros sueños. Imagínate. O sea, que tú dices, uy, esta noche he soñado. Ya, pero es que, claro, mucha gente dice, Concha, tú lo sabes también, como yo, mucha gente dice, yo no sueño. No, no, no. Una cosa es que no te acuerdes de lo que has soñado y otra cosa es que no lo hayas soñado. Todo el mundo sueña, sí. Sí, señor. ¿Vale? Bueno, los sueños han suscistado desde siempre, o sea, desde tiempos ancestrales, el interés de todos, ¿no? Incluso su interpretación, pues, ha llegado a guiar en los designios de pueblos enteros, ¿eh? Soñamos, según los expertos, porque los sueños están compuestos de, sobre todo, de recuerdos inmediatos, ¿no? O por lo menos eso es lo que dicen nuestros investigadores, ¿no? Recuerdos inmediatos del propio día, de recuerdos de hechos que han acontecido, según ellos, hasta una semana atrás. Las experiencias del mismo día quedan en la memoria más inmediata y por eso pueden estar también más presentes, ¿no? Pero los recuerdos comienzan a sentarse como duradero. Este proceso parece que dura como una semana, para después pasar a una memoria llamada memoria de largo plazo. De manera que cuando esas experiencias se han solidificado, pues, aparecen en nuestro sueño los recuerdos del día. Es muy común, por ejemplo, encontrar gente del pasado en nuestro sueño, ¿no? Pero el cerebro parece que comprende lo que ve. Nosotros no lo comprendemos, pero nuestro cerebro sí, ¿vale? No quiere decir que esto tenga un sentido o una aplicación lógica para que estas imágenes aparezcan, ¿no? Porque la parte del cerebro que sabe qué es la realidad no está activa durante el sueño. Aunque a nosotros no nos extraña nada de lo que vemos. Además, es verdad que estamos soñando y nos estamos creyendo todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Hombre, básicamente, si no tienes sueños lúcidos, que es otro tema que también podemos tratar. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces tú vives, por eso, cuando tienes alegrías dentro de un sueño, disfrutas de ellas y cuando tienes penalidades, también las acusas. Porque te crees realmente que estás viviendo. A excepción de las pesadillas, que sí nos puede atormentar y nos podemos despertar sobresaltados porque sabemos que está ocurriendo algo que no es normal. Lo más corriente es que nos encontremos en el sueño como si estuviésemos, no sé, como si fuese nuestra propia realidad, ¿no? Yo a veces pienso, Juan Carlos, que verdaderamente en muchos de los sueños podríamos estar viviendo en otra realidad, ¿sabes? Pues pudiera ser, ¿no? Pero muchas veces lo he pensado, ¿eh? Bueno, es que hay determinadas situaciones oníricas que pudieran despertar eso que tú estás diciendo, ¿no? El pensamiento de estar viviendo una realidad paralela, por así decirla. Ahí va, ahí va, ¿vale? Y la verdad que no podemos explicar, no podemos explicar muchas veces lo que hemos soñado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que el cerebro trata de confeccionar un relato, ¿no? Y cuando nos despertamos, bueno, hay parte del sueño que nos recordamos. Es muy interesante anotar, yo lo digo muchas veces, ¿eh? Tener un cuaderno, una hoja en la mesilla de noche y si nos despertamos y anotar lo que vamos soñando. Porque después es que, por mucho que pensamos que nos vamos a acordar, cuando nos despertamos más tarde ya no nos acordamos de nada, ¿vale? Bueno, la parte más bonita de los sueños... Has dicho una cosa muy importante, que la hemos dicho así sumeramente, pero cuando alguien quiere recordar los sueños que ha tenido durante la noche, lo más importante que hay es escribirlos, tener ahí un cuadernito y un bolígrafo o un lapicero, y escribirlos rápidamente para que no se nos olvide. Porque seguro que en cuanto pasen cinco minutos, la mayoría no nos acordamos del 80 o el 90% de lo que hemos soñado. No, no, no. Pero es que además tú dices, uy, he estado soñando esto. Y además piensas, bueno, pues mañana voy a poner en pie a ver qué significa. Y cuando mañana te despiertas, el sueño ya no te acuerdas. Por eso te digo. Por eso es interesante anotarlo. Además puede servir de terapia para aquellas personas que tienen problemas, ¿sabes? Porque muchas veces los problemas de las personas que tienen, no sé, estamos hablando ya de temas mentales, ¿no? Y también de nerviosismo, de estrés, de depresión, pues ese tipo de, o sea, los sueños, ahí nos pueden aclarar muchas de las cosas que nos están ocurriendo. Y eso es importante que lo anotemos, ¿vale? Bueno, estaba contando que la parte más bonita de los sueños es cuando nos cuenta una historia, ¿vale? Nos pasamos toda la noche viviendo una aventura, ¿no? Y la verdad es que es lo más relajante, lo más tranquilizador, porque además podemos llegar a viajar a otros lugares. Bueno, es que la verdad es que soñar es un estado de vida muy distinto al que es habitual cuando estamos despiertos, ¿no? Es como si el sueño tuviera una vida independiente, ¿verdad? De la que normalmente tenemos, claro. Claro, es que habitualmente nuestro cuerpo, nuestra conciencia está sumida en esa relajación que el sueño permite que nuestro organismo se regenere, se recupere. Por lo tanto, no tenemos ese control mental que solemos tener cuando estamos despiertos. De ahí que el sueño haga de las suyas libremente hablando. Yo por eso he comentado que, ¿será que el sueño nos está sugiriendo otro estado de vida, ¿eh? Otra dimensión. Es una pregunta, yo me la hago mucho, mucho, ¿eh? ¿A qué plano se refieren los sueños, no? De la realidad, ¿no? Eso, la verdad es que nadie lo sabe. O pudiera ser, pudiera ser también que nos esté avisando, como hemos mencionado al principio, de muchas de las cosas que estamos haciendo mal. Sí, pero eso es otro tema, ¿eh? Sí, 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 es bueno, pero... Vamos, otro tema dentro de lo onírico. Esos sueños que nos avisan de cosas, ¿sabes? Estamos hablando aquí más o menos de lo que significa, ¿no? Que verá que yo no soy una experta ni mucho menos, pero bueno, por lo menos una leve noción, ¿no? Y bueno, hay una pregunta que es muy interesante, ¿no? Que dice que si hay en el sueño, ¿habría algún conocimiento que supiera, o sea, que supera o superase el conocimiento consciente? Porque hay varias categorías de sueños, ¿eh? Unos reflejan solo los acontecimientos de la vida cotidiana, otros hablan de la evolución personal, de la necesidad de transformación, que aquí es donde yo voy cuando digo que hay que anotar los sueños, porque nos puede ayudar mucho. Y están aquellos que proporcionan información sobre la vida a niveles distintos de la vida cotidiana, que son los sueños premonitorios, visionarios o telepáticos, ¿eh? Dentro del sueño parece que hay dos fases o estadios. Una es el sueño lento, que se llama también no REM. Y la otra es la fase de sueño rápido, que es la que se llama REM. Que, bueno, que esto significa movimiento rápido de ojos, ¿eh? Además, muchas veces, bueno, habéis notado que miramos a alguien dormir y debajo del párpado parece que se le están moviendo rápidamente los globos oculares, ¿verdad? Claro, porque es que los ojos parecen... Los ojos no saben que están dormidos realmente y están viviendo como si estuvieran despiertos. Están viviendo esa historia. Y esto es lo que se llama el estado REM, ¿eh? Antes de entrar en la fase REM, parece que el sueño pasa por cuatro etapas, que son las fases no REM, ¿vale? Porque primero es la transición de la visilia al sueño. Bueno, yo a esto le llamo duermevela. Duermevela es esa parte en la que está medio despierto, medio dormido. Cuidado que aquí es donde ocurre la parálisis del sueño, ¿eh? En el duermevela. Y esto ocurre lo mismo cuando vamos a dormirnos que cuando vamos a despertarnos, ¿vale? Bueno, en esta vigilia disminuyen los latidos del corazón y es fácilmente que se pueda interrumpir el sueño, claro. Estamos ahí de duermevela. Cualquier ruidito, cualquier cosa nos puede despertar. Esta etapa dura unos pocos minutos, ¿vale? Aquí se perciben la mayoría de los estímulos táctiles, ¿no? Los auditivos. Todo lo oímos a nuestro alrededor, ¿no? Estamos, todavía estamos conscientes de lo que nos rodea, de lo que oímos. Y el sueño en esta etapa, la verdad, es poco reparado. Aquí no descansamos. Una persona que tenga este tipo de sueño corto, que luego se despierte y siga haciendo las cosas cotidianas, esa persona, podemos decir, que no ha descansado nada, ¿vale? O sea, además, rápidamente te das cuenta de que no has dormido. O sea, que tú dices, bueno, si es que no he dormido. Por eso le pasa a muchas personas, ¿eh? En la segunda etapa, que representa más del 50% del tiempo del sueño, pues el tono muscular parece que se debilita, ¿no? Aquí el sueño es más reparador, pero tampoco es suficiente para descansar completamente. Este se llama el umbral del despertar, por lo que no nos despertamos con cualquier estímulo, pero si nos despertamos tenemos la sensación de haber dormido profundamente. Pero a pesar de eso, nos levantamos cansados, que también nos ha pasado, yo creo, que a todos, muchísimas veces. Luego, en la tercera etapa, llegamos a un sueño que es más profundo, ¿no? El tono muscular es muy reducido. La frecuencia cardíaca respiratoria disminuye. Esta etapa es esencial para un correcto descanso, ¿no? Y si nos despertamos aquí, nos levantaríamos mareado, desorientado y confuso, que también nos ha ocurrido mucho, ¿eh? Y luego, la cuarta etapa es la del sueño profundo, ¿eh? Aquí el tono muscular, bueno, ya es mínimo, es un periodo esencial para la restauración física y psíquica del organismo, ¿no? Y en esta etapa es donde empiezan a aparecer los sueños, ¿eh? Sueños, bueno, que muchas veces son episodios de terror, sobre todo en los niños, ¿no? Y también en esta etapa es donde aparecen los episodios de sonambulismo para aquellas personas que son sonámbulas, ¿eh? Tras estas cuatro etapas de la primera fase o fase no-REM, es cuando aparece la fase REM, que es la del movimiento rápido del ojo, bueno, que esto se llama, que creo que, a ver si lo digo bien, ¿eh? Rápida y móven. Y esto es español, ¿eh? Esto es castellano. Sí, total. Bueno, esta es la de los sueños típicos que se presentan en forma de historia, ¿vale? Aquí el tono muscular es nulo y ocupa el 20% del tiempo total del sueño, aunque la verdad es que este dato varía con la edad, ¿eh? No se sueña, ¿sabes que no se sueña igual ni lo mismo ni la misma cantidad de tiempo a distintas edades, ¿eh? El tiempo aquí de sueño es mayor en los niños, ¿vale? Todas estas etapas suelen repetirse cíclicamente a lo largo de la noche, o sea que tenemos ciclos de toda esta... Y en 7 a 8 horas... Tenemos ciclos, perdona porque se te ha cortado, tenemos ciclos de toda esta, no sé qué habías dicho. De todas estas fases que he comentado. Vale, es que se te había cortado ahí justo en ese momento. Ok. Bueno, pues 7 a 8 horas, este ciclo se repite de 4 a 6 veces y dura unos 9 minutos. Fíjate todo lo que ocurre en este periodo de tiempo, ¿eh? Claro, lo que pasa es que mientras estamos dormidos el tiempo no lo percibimos igual. No, no, y no nos enteramos de nada, claro, ¿vale? Bueno, en el estado de vigilia, que por cierto ocurre también varias veces durante la noche, es cuando se producen también los sueños controlados o sueños lúcidos que estabas tú comentando, ¿vale? Que son sueños donde podemos... Bueno, que nosotros somos capaces de dirigir estos sueños y tener historias completas. Bueno, yo tengo un montón de sueños lúcidos porque además yo sueño lo que me da la gana. Hombre, yo conozco gente que afirma que mientras está soñando es capaz de manipular o de dirigir ese sueño para ir hacia donde él quiere. Y a mí me parece algo extraordinario porque tener esa capacidad de lucidez en ese momento donde nuestro cerebro, nuestro cuerpo, todo lo que somos nosotros está en un estado onírico e incontrolable por parte de nosotros mismos me parece súper extraordinario eso, ¿eh? Que nunca te ha pasado a ti. Bueno, pero yo no estoy hablando de mí ahora. Ah, bueno, pero te lo digo porque yo creo que nos ha pasado también. Sí, yo sé, yo sé. A mí me pasa mucho. Desde los 16, desde los 16, ya que me has preguntado, desde los 16, 17 años empecé a experimentar cosas de esas, ¿eh? Claro, claro. Y hay mucho oyente que seguramente le ocurre y no saben qué es, pues ya sabéis lo que es, ¿vale? Yo te tengo que decir que, bueno, es muy complicado saber lo que se va a soñar, ¿vale? Yo, por ejemplo, no puedo acostarme diciendo, pues ya no se va a soñar tal situación. No, la situación pues la sueño y ya está. Ahora, una vez que ya estoy en una situación, ya puedo controlarla. O sea, me puedo despertar, me puedo levantar, puedo tomar un vaso de agua, puedo ir al baño, me acuesto y sigo con la misma historia. Si no quiero seguirla, corto y me voy a otra historia. Si no la quiero cortar, continúo. Además, me gusta continuarla porque si sé que tiene un mal final, pues lo cambio para que tenga un buen final. O sea, fíjate lo que soy capaz de hacer yo y muchas personas. Y estos son los sueños lúcidos, ¿vale? Una continuación del estado de vigilia. Porque aquí la impresión también es la de despertar dentro del sueño, ¿no? O sea, te duermes y te despiertas dentro del sueño para que tú puedas sentir que estás soñando y estás dirigiendo a la historia, ¿vale? Sabes lo que estás soñando, ¿no? La conciencia aquí lo que da es la posibilidad de controlar deliberadamente los contenidos, los desarrollos del sueño, ¿vale? Son estos sueños mucho más frecuentes de lo que se piensa, ¿eh? Y las personas que juegan con videojuegos, ¿eh? Con el ordenador, con juegos de videojuegos, ¿no? Tienen un especial control sobre sus sueños, ¿eh? Pero estas personas también sufren de pesadillas. Y es por pesadillas siempre de persecución, de monstruos, pero bueno, esto lo da por el tema del juego y eso, ¿no? Lo que he comentado antes de describir el sueño cuando nos despertamos, tiene un nombre. Pero se llama método Sadenit. Se llama el método Sadenit de dirigir los sueños. Esto lo creó, lo inventó, vamos, este nombre. Sadenit de Brontón, ¿no? Que era un marqués de París del siglo XIX. Este señor anotaba sus sueños en una libreta cada vez que despertaba para seguir con el mismo sueño. O sea, este hombre no lo hacía para recordar el sueño, sino lo hacía para tener un sueño lúcido. Además, él le pedía a su mayordomo, perdón, le pedía que pusiera gotas de diferentes perfumes en su almohada en distintos días mientras él dormía. Porque de esta manera, pues, condicionaba los sueños. Los podía dirigir hacia donde quería, a través de los olores, ¿sabes? La verdad que también, bueno, en la vigilia, ¿no? En el momento que vamos a comenzar a dormir, ¿no? O de despertar, estaba comentando, ¿no? Que se produce, ¿no? Aparte del sueño lúcido, la parálisis del sueño. ¿Vale? Que aquí, bueno, aquí se está consciente, alerta, pero el cuerpo permanece paralizado. Yo creo que este tema nos queda ya, vamos, serán pocas personas las que no lo conozcan, ¿no? Porque fíjate que hoy me ha llamado una persona hablándome de que ha tenido una parálisis del sueño y no sabía lo que era. Pero, bueno, se lo he explicado y se ha quedado tranquila, ¿no? Pero ha entrado en otra dimensión, ha entrado en una dimensión de tinieblas, ¿sabes? Tiene que ser súper, vamos, agobiante. Pues sí. ¿Y aquí qué pasa? Que estamos, dime, dime. No, no, que sí, que sí. Yo conozco casos de gente que lo ha pasado muy mal porque incluso algunos han llegado a pensar que estaban muertos, ¿eh? Sí, claro. Mira, normalmente en la parálisis del sueño lo que se suele presentar son los mayores miedos y temores de una persona. Si una persona tiene miedo, yo qué sé, a la serpiente, pues en una parálisis del sueño puede haber serpientes. Y puede haber serpientes que se acercan a él y no pueden moverse. O sea, ¿qué ocurre con la parálisis del sueño? No, 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 estás, sientes el cuerpo aprisionado, pero abres los ojos, no puedes hablar, no puedes gritar, pero puedes mirar, ¿no? No te puedes mover, pero estás viendo, ¿no? Y no estás viendo la realidad, ¿no? Estás en tu habitación, pero rodeado de una serie de personas que no sabes quiénes son, o entidades, o seres del bajo astral, ¿vale? O animales, o monstruos, o tinieblas, como le pasaba a esta chica, ¿sabes? Y normalmente son los miedos, ¿no? Pero también pienso que nos lleva a otras dimensiones, Juan Carlos. Siempre, ¿vale? Y aquí es verdad que los sentidos naturales permanecen en pleno funcionamiento, ¿no? Lo que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, todo. Todo está presente, pero no pueden moverte, ¿no? Esto es angustioso, ¿no? Además, el latido del corazón es reducido. Y ya te digo, ¿no? Normalmente es boca arriba y se siente una presión en el pecho, aunque conozco personas que la han tenido. Yo, por ejemplo, tuve, he tenido varias, ¿eh? Pero tuve una vez una durmiendo de lado, que es muy raro, ¿eh? Pero tuve una parálisis del sueño. Yo conozco un caso muy extraordinario, que no sé si puede llamarse... Bueno, conozco varios, no uno solo. Pero este que voy a contar es muy extraordinario. No sé si se puede llamar parálisis del sueño. Y es de una persona que estaba siendo consciente... Bueno, primero, está en lo que uno denomina viaje astral. O sea, es consciente perfectamente de que él está dormido, pero está viviendo una experiencia extracorpórea, supuestamente hablando. Y, de repente, dentro de esa conciencia o conciencia que tiene fuera de su cuerpo, se despierta en el cuerpo físico. Y no se puede mover, evidentemente, porque le falta esa otra parte, ese otro yo que estaba fuera de su cuerpo. Pero es curiosísimo, porque, según cuenta, era consciente de las dos realidades que estaba viviendo al mismo tiempo. Lo cual entra una especie de cortocircuito ahí a nivel mental impresionante, según me contó él. ¿Vale? Porque esa otra parte que estaba fuera de su cuerpo volvió a su cuerpo y ya su cuerpo físico se pudo mover. Pero es que esto pudiera ser también una especie de parálisis del sueño, pero yo creo que raya más otra cosa, ¿no, Concha? Una parálisis del sueño unida a un viaje astral. O más bien lo contrario. Tiene que ser caótico a nivel mental el encontrarte despierto en el cuerpo físico, no poder moverte y tener una especie de visión como si fueran dos mundos distintos dentro de tu misma mente. Es que es impresionante. Es que es muy difícil. Hombre, primero... Es muy difícil de explicarlo. Primero, si una persona no está acostumbrada a los viajes astrales, pues sí, el verse fuera de su cuerpo, pues ya... No, 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 no. Era consciente de que era un viaje astral. O sea, él sabía perfectamente, esa persona sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo ha dicho él, ya sabemos que es un hombre. Sabía perfectamente que estaba viviendo una experiencia extracorpórea, o lo que llamamos viaje astral. Pero es que se despertó en el cuerpo físico mientras esa otra cosa, esa otra parte, ese otro yo, estaba fuera de su cuerpo. Al mismo tiempo, a lo mejor es la percepción que tuvo, ¿no? Porque puede ser que volviera y en ese momento sufrió una parálisis del sueño. No, 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 no. Bueno, fue consciente de dos realidades al mismo tiempo y estuvo como unos segundos hasta que entró en caos de algún modo y esa otra parte que estaba fuera volvió, él notó la entrada porque fue una entrada brusca, forzada, y en ese momento que esa entrada supuesta de esa otra parte que estaba fuera es cuando él pudo reaccionar en el cuerpo físico y ya solo vio una realidad. Eso pudo ocurrir por lo que tú dices, por entrar de forma brusca en el cuerpo y producirse aquí, bueno, un colapso, ¿no? La verdad que eso, yo hice una vez una meditación, me introduje en una carta del tarot. Desde entonces no he vuelto a hacerlo, ¿eh? Pero bueno, a ver si... Lo difícil no es entrar, lo difícil es salir, ¿no? No, hombre, no, es que no me lo esperaba yo aquello porque, a ver, yo las cartas del tarot que hace un montón de años que las tengo, pero las primeras, yo dormía con las cartas, soñaba con las cartas, me ponía una carta debajo de la almohada y soñaba con los personajes, hablaba con ellos, una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces digo, un día voy a meditar, me voy a meter dentro de una carta. Y me senté yo ahí tan campante por la noche, era de madrugada, todo durmiendo, yo despierta, me hice mi meditación y me cogí una carta y me introduje dentro. Y aquello fue una maravilla, ¿no? Todo, porque aquello, la carta se convirtió en algo gigantesco. Todo lo que tú ves, pequeñito, en una carta era todo multiplicado, yo qué sé, por diez veces, ¿no? El tamaño mío, ¿no? O sea, diez veces mi tamaño. Y yo estaba impresionada, ¿no? Hasta que alguien de... Hasta que un personaje de la carta me agarró. Me agarró de un brazo, me sujetó. Que ya eso no me lo esperaba. Que yo hablar con los personajes y todo eso, vale, pero que a mí me sujetaran, yo eso no me lo esperaba. Y claro, ahí tuve un colapso parecido a lo que tú me has contado, ¿no? Sí. Me caí, de pronto caí en el sillón donde estaba sentada y no me podía mover. Y me entró un ataque de pánico, pero no me podía mover. Y era una parálisis, como parecía a la parálisis del sueño, pero claro, yo era consciente de que lo que había ocurrido es que yo había hecho una meditación, un ejercicio de meditación y me había salido de forma brusca porque me había asustado, ¿sabes? Y a partir de entonces ya no volvía a introducirme en ninguna carta para... Digo, mira, no, ya no. Es muy interesante. ¿Por qué haces unas cosas, Concha, hija mía? Es que las cosas que me pasan... Es que solamente se te ocurre a ti meterte dentro de una carta del tarot. Sobre los sueños podemos encontrar muchísimas cosas del padre del psicoanártico, que es Sigmund Freud, que publicó en el año 1900 la interpretación de los sueños, que supuso una revolución, porque afirmaba que los sueños eran una deformación de nuestro verdadero deseo y sentimiento. Yo tengo el libro, ¿eh? No, tengo que reconocer que no fui capaz de leérmelo entero, ¿eh? Pero que es verdad que hay muchas cosas que dice que te dan que pensar, ¿no? Y lo que recordamos, bueno, es una versión, o por lo menos esto es lo que dice este señor, ¿no? Una versión censurada de nuestros deseos inconscientes, inaceptables y que soñamos porque es una válvula de escape para superar el no poder realizar nuestros deseos más ocultos, ¿no? Claro, eso es otra de las cosas que te iba yo a haber mencionado antes, que muchos sueños, como no tenemos ese control mental sobre las acciones que estamos haciendo en ese momento, muchos sueños desvelan esas cosas ocultas que algunas personas tienen dentro y que no son capaces de manifestar en el momento de estar despiertos. Que no tienen por qué ser cosas negativas. Ojo, que nadie se vaya por el lado malo, que también las abra negativas. Pero también puede ser cosas que determinadas personas por determinadas cosas son incapaces de realizar por vergüenza, por miedo, yo pues sí, por un montón de cosas. No tienen por qué ser negativas, pueden ser positivas perfectamente. El sueño, bueno, el sueño es que nos da un repaso, da un repaso a nuestro subconsciente, ¿no? Y lo que hace es que nos otorga la oportunidad de arreglar incluso asuntos que son reprimidos, ¿no? Que esto es lo que estamos comentando, ¿no? Muchas veces nos terminamos enfrentando a nuestros miedos a través de esta interpretación de los sueños, ¿eh? Claro, claro, claro que sí, claro que sí, todas esas cosas. Podemos vencer nuestros temores, ¿no? Y podemos hacer que los sueños, las personas que suelen tener pesadillas, que consigan que los sueños se vuelvan también más positivos, ¿no? Hombre, lo importante, pienso yo, es analizar el sueño y lo que ello significa y es lo que vamos a tratar de ofrecer aquí en estos programas que vamos a hablar de los sueños. Luego está, bueno, los sueños positivos y futuristas de logo significa... Sí, pero eso lo vamos a dejar para otro programa, Concha, porque si no, nos vamos a liar hoy. Sí, venga. ¿Tienes algo más que...? Es que veo yo que empezamos a hablar, empezamos a contar historias y... No, iba a comentar que hay sueños que son, por lo que tú has dicho, positivos y sueños negativos. Claro, claro, claro. Y que los positivos suelen significar que tú estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y que lo negativo es una señal de que hay cuestiones que tenemos que abordar la vida, ¿no? Y si tenemos pesadillas, a menudo pues hay que revisar lo que hacemos a diario, también cuidadito con lo que escuchamos, con las noticias, las personas que juegan, los niños que juegan con... Sabes que muchas veces las pesadillas es por culpa de los juegos, ¿vale? Luego están los sueños que se repiten que... que... con el mismo tema, ¿no? Que... que aquí pues hay algo que no... que no alcanzamos a entender, ¿no? Normalmente son cosas pendientes que tenemos que resolver, son esos sueños, ¿no? Y los sueños, bueno, es que envían mensajes siempre importantes, ¿no? Que es que... ¿Qué pasa? Que no logramos entender este significado, ¿no? Y... muchas veces se puede deber a problemas que tenemos, ¿no? Pues eso... Eso es lo que vamos a tratar de desvelar en estos programas que vamos a hablar de los sueños, ¿no? Que la gente tenga la capacidad de poder llegar a comprender determinados símbolos que tienen esos sueños para saber lo que tratan de transmitir. Claro, claro. ¿Cuáles son aquellos sueños que nos pueden estar avisando de feliz? Ajá. ¿Lo dejamos aquí, Concha? ¿Ya, ¿no? ¿Lo dejamos aquí? Sí, sí, lo dejamos aquí, lo que hacemos que hablamos... El próximo día, no sé, de sueños premonitorios o sueños lúcidos o lo que tú tengas a bien hablar. Sí, sí, vamos a hablar... Sí, vale, uno de estos... Vamos a continuar con eso. Concha, muchas gracias como siempre por todo y un fortísimo abrazo. Nada a ti, Juan Carlos. Saludos para ti y para todos los oyentes. Un saludo.